Muy buenas tardes amigos de las redes sociales, le habla una vez más Segate Estrella Gitana. Le quiero dar las gracias por estar ahí, mirando todos mis videos, dándome comentarios y dándome like. Le quiero agradecer a los nuevos suscriptores y darle la bienvenida a su casa, a mi canal. Siéntase como parte de mi familia, porque así yo acepto y amo a mis suscriptores, los bendigo desde lo más profundo de mi corazón. Les mando 20 mil bendiciones y esta es una vez más Gate Estrella Gitana para ustedes, para el mundo. Bienvenido al oráculo de Gate Estrella Gitana. Hoy con este video comienzo una sesión de oráculos, porque como yo me dedico a la magia antigua, los oráculos es como una predicción, pero como yo me comunico con mis espíritus, yo soy suscriptoriza, ellos me dan una información, entonces esto no se llama predicción. Es una predicción, sí, pero se llama, el verdadero nombre de esto es oráculo. Así se le llama en el tiempo antiguo y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a leer el oráculo del Papa Francisco de la Iglesia Católica. Yo quiero saber qué papel juega ese hombre en la Iglesia Católica. Quiero saber qué es lo que está pasando con él. Entonces yo voy a tirar las cartas de Anantan Crossley para averiguar. No voy a tirar las gitanas este día. Voy a tirar esas para averiguar qué es lo que está pasando con el Papa Francisco. Estas son unas hojas de laurel que en el tiempo antiguo siempre los usábamos en el templo de los dioses para tenerlas y sostenerlas en nuestra mano porque nos trae sabiduría, nos trae buena vibra, nos trae buena comunicación con los dioses para la adivinación. Y quiero que sepas, es una hojita de laurel que estaba puesta en agua en mi altar sagrado que es donde yo adoro y le honro a todos mis dioses incluyendo a la dios Segate y a dios Hernunos que es a los que yo le sirvo junto con el agua y changó y parte de la religión yoruba. Yo también la practico. Pero esto es de tiempo remoto, de muy antiguo, entonces yo siempre tengo hojas de laurel regadas por donde quiera. Incluso ahí tengo secas ya y adentro de mis cajas de adivinación también tengo hojas de laurel. Quiero que sepan que es muy buena y que se usaba desde los tiempos antiguos para leer los oráculos a los reyes de este mundo que consultaban a las pitonizas como yo para saber su futuro. En esta hora voy a tomar la baraja de Anastain Clorley y vamos a ver que le depara déjame poner la hojita por aquí al Papa Francisco antes que se me olvide déjame prender la vela en el nombre de todos los dioses ha sido hecho voy a barajear la baraja lo más rápido que pueda quiero ver el futuro del Papa Francisco de la Iglesia Católica bienvenidos una vez más al oráculo de Gate Estrella Gitana bienvenidos una vez más Gracias. Me estoy comunicando con mis espíritus. Me estoy comunicando con mis verdades. Este, para la gente que vea este video, que me encuentre con esta máscara, hay otros videos en mi canal que no la estoy usando. Solo si quieren verme la cara, la pueden ver. Pero a mí me gusta a veces usar máscaras en mis predicciones y mis rituales. Y eso nadie me lo va a quitar. Porque a mí me gusta hacerlo. Porque las máscaras en un tiempo antiguo se usaron muchísimo para eso. Para hacer rituales y predicciones. No es necesario enseñar la cara todo el tiempo, si tú no quieres. Y a mí, realmente no me dan un don, un don, este, sexy. Pero sí me dan un don misterioso. Que es el misterio reflejado en mí de la baraja. De Anantan Crossley y de la baraja gitana, que es la que yo uso todo el tiempo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Francisco, el papá. Wow, increíble, mamá mía. No mames, esto es increíble. Es que no me van a creer cuando yo abra la boca. Esta es el gato de estrella gitana. Y lo que yo veo, eso es. Y eso va a ser así. Discúlpenme, pero necesito mis gafas. Voy por ellas. Necesito ver esto bien, porque no me quiero equivocar. Quiero leer las cartas bien. Y sí, ocupo mis gafas, sí. Voy a ver cómo me las acomodo lo más que pueda. Para poder ver, este, las cartas. Va a ser muy difícil, tanto. Porque es... Son clientes que me llaman a última hora. Se antojan de llamarme exactamente cuando estoy haciendo un video en YouTube. Miren, la iglesia católica es una de las iglesias más ricas del mundo. Y eso es lo primero que sale en las cartas de Anantan Crossley. Que a ese papa le rodea la riqueza. Son gente muy poderosa y son gente muy rica. Incluso yo me puedo meter en problemas por estar haciendo esta predicción. Pero como yo no le tengo miedo a nadie, yo no me vendo con nadie. Yo voy a decir exactamente que es lo que dice esta predicción. Mira. Este... Este papa... Este papa va a sufrir. Va a sufrir una derrota. Una muerte repentina. Porque eso es lo que va a pasar con él. Él va a... A él le va a suceder algo. A él... Él está derrotando la iglesia católica también, quiero que sepan. Es lo que me está diciendo aquí. Por eso sale la derrota y sale la muerte al lado de él. Porque no es un papa de bendición. Es un papa de muerte, según yo veo aquí. De muerte porque está engañando a sus seguidores. Él es una persona que le gusta el ocultismo. Es una persona que le sirve al diablo, no le sirve a Dios. Es el falso... A según dice esta carta, es el falso profeta de la iglesia católica. Ese hombre es un falso profeta. Me voy a quitar las gafas, aunque no vea bien, porque me siento ridícula con ella. Con máscara y con gafas al mismo tiempo. Él es un falso profeta. Él... Él es ocultista satánico. Él es... Es un ministro satánico. Puedo decir... Yo lo puedo decir así. Yo sé que van a... Mucha gente le está en desacuerdo conmigo. Pero yo estoy mirando que es un falso profeta. Que está metido en la iglesia católica. Para hacerla caer más, porque la gente se está dando cuenta que ese papa no sirve. Más aparte, lo que lo acompaña es la muerte y la derrota. Si a él no le pasa algo y no muere en el puesto, lo van a matar. Y si no lo matan, algo va a suceder. Pero a él... A él lo van a... Si no lo matan, algo va a suceder para que él deje su puesto. Porque él es una persona que es un falso profeta. No está puesto por Dios. Está puesto... Según las cartas, le gustan las artes. Le gustan las artes oscuras. Le gusta... Este... Es ocultista. En otras palabras, porque ustedes me entiendan, es satánico. Según veo en mis cartas, es satánico el papa Francisco. Él no tiene nada de Dios. El espíritu de Dios no tener. El espíritu de corrupción y de la muerte es lo que lo guía. El espíritu de Satanás. Aquí está la cara de Satanás. La muerte lo acompaña porque está engañando a la gente para llevársela al infierno. Y si algo no le pasa a él, entonces sale la muerte por eso. Porque yo digo que algo le va a pasar, algún accidente o algo va a pasar con el papa Francisco. Pero si algo no le pasara, esto significa muerte y derrota. Y también que es satanista porque está llevando a la gente a la perdición. No la está llevando a la salvación. Él es un ocultista satánico de la iglesia católica. Esa iglesia está corrompida. Está corrompida. Ese hombre es más satánico que yo. Ese hombre es un mago. Un mago para los satanistas. Para ustedes los cristianos es el papa. Y para los satanistas es un mago. Un mago ocultista de la iglesia satánica universal. Este, a él lo rige el diablo, la reina del diablo, la oscuridad. Quiero que sepan, quiero que sepan. Es un hombre que se va a mover por todo el mundo porque está llevando el falso evangelio. Él en vez de bendecir el nombre de Dios, él lo va a maldecir porque es un falso profeta. El espíritu de Dios no está guiando a ese hombre, sino el espíritu del anticristo. Problemas para la iglesia católica. Van a perder muchísimos fieles por culpa del papa Francisco porque es el falso profeta. Van a perder muchísimos fieles gracias a él porque mucha gente se está dando cuenta que a él no lo está guiando Dios. Tiene la buena estrella porque la iglesia católica es la iglesia más religiosa, aparte que es la más religiosa del mundo, es la más rica del mundo. La iglesia está compuesta por la corrupción, corrupción, está compuesta, esto significa las iglesias de todos los templos católicos del mundo y todos son corruptos, es pura corrupción lo que hay en la iglesia católica. Es un lobo vestido de oveja, profesan la paz pero no traen paz, lo que traen es guerra. Ellos dentro de ellos destruyen, no construyen sino que destruyen. Ellos, 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 ellos son, el papa Francisco es un mago, es un mago satanista. Están dedicados a la magia, a las artes oscuras que practican en el mismo Vaticano, sacrifican niños, sacrifican mujeres, sacrifican adultos, sacrifican toda clase de, 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 ¿cómo se llama eso? Eso de corrupción se encuentra en el Vaticano, en la iglesia católica. Yo sé que muchos católicos no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí, a mí me vale, a mí, yo, tú no me estás pagando, ni ustedes tampoco. Así que yo voy a decir la verdad. Ellos lo que están es engañando al mundo. Él tiene, él tiene la labor, él tiene la labor de engañar el mundo. Él no va a bendecir a Jesucristo sino que lo va a maldecir. Porque él no tiene, él no está guiado por el Espíritu de Dios. Él es un mago satanista. ¿Dónde está? Aquí le sale, mira, eso es lo que es el papa. Un mago satanista. Eso es lo que es. Es el falso profeta. Acabo de ver el oráculo y acabo de, 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 de preguntarle a mis espíritus quién es el papa Francisco. Y el papa, oye, pero cómo joden, ah. Hoy me están llamando mis clientes como si yo, no sé. Él es un mago de la iglesia satánica. Él es lucerino, lucerino, lucerino. Lucerino, no, no suita ni cristiano. Es lucerino. El papa Francisco es el falso profeta. Él es lucerino. Y mírenme los ojos. Estoy hablando con la verdad. Mírenme los ojos. Los tengo negros porque mis espíritus me están guiando. Escúchenme bien. Él es un mago ocultista satánico. Él es el falso profeta. Y está perdiendo muchos seguidores porque en vez de alabar a Cristo, lo humilla y lo ofende. Él no va a hacer nada bueno a favor de Jesucristo porque el espíritu que lo guía es el espíritu del anticristo. Y hablando del anticristo, yo tengo en mi canal una predicción. Vamos a buscar la que se llama Tron y el anticristo. Quiero que la busquen y la miren. Porque el yerno de Donald Tron es el anticristo de la tierra. Yo miré esa predicción, ese oráculo. Y yo sí creo en ella 100%. El Papa Francisco no es un papa, es un mago. Es un mago luferino. Por eso es que ofende a Cristo. El espíritu del anticristo lo guía. Y él no viene de Dios. Viene del espíritu del anticristo. Busquen en mi canal la predicción Tron y el anticristo, por favor. Busquenla, porque ahí la van a encontrar también. Miren, esta es ese gato estrella gitana y yo no me vendo por nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué horas son? Pues en un ratito voy. Al fin y al cabo ya la dejan ahí en la oficina. Estoy haciendo una movie en YouTube. Ok, mis queridos amigos. Yo también soy abuela. También tengo responsabilidades. Tengo que ir a buscar a mi nieta a la escuela. Pero esta predicción ya acabó. Esta predicción yo le estoy diciendo que el Papa Francisco es un mago. Un mago no es un papa. Es satanista. Mírenme bien. Se lo estoy diciendo el gato estrella gitana. Este es el oráculo del Papa Francisco. Quiero que lo sepan. Yo no me vendo ni tampoco me pagan por hacer mis predicciones en YouTube. Yo digo lo que es y la verdad lo que es. Aquí me sale que él es satanista. Que él es un mago grande. Un sacerdote grande en la iglesia luferina. Satánica. Porque ahí en el Vaticano. Ahí en el Vaticano. Ahí es donde está la cueva del diablo. Ahí es donde el diablo está dominando a la gente a través de ahí. De la iglesia católica. Y quiero que sepan amigos. Yo sé que yo no quiero ofender a los católicos que me miran, que me siguen. Pero ustedes tienen que oír nomás como el blasfema en nombre de Jesucristo. Para que ustedes me crean que mis cartas me están diciendo la verdad. Ese hombre es un blasfemo contra el mismo Dios que dice que profesa. Él no profesa. Él está queriendo quitarle creatividad a Jesucristo. Está bien que yo también soy bruja. No se lo niego. Pero yo le estoy diciendo la verdad. Yo soy egate estrella gitana. Por eso es que lo puedo ver también. Porque si él anda en el camino del ocultismo. Yo también. Porque esto es un oráculo. Es un oráculo. Y yo no tengo por qué venderme con nadie. Ni con ustedes. Ni con nadie. Yo no les voy a mentir. Mira y sale en el mismo medio de todo este lío que es un mago satánico. Él no es papa. Es un mago. Es un mago de la iglesia luferina universal. Satánica. Y el trono de Satanás. Créanme. Esta es la iglesia católica. Ahí es donde está el trono de Satanás. Lo siento mucho. Si no me quieren creer. Simplemente busquen cómo él habla de Jesucristo. Y cómo él mismo adora al diablo en el trono de Dios. Se supone que ese trono es de Jesucristo. No es del diablo. Y sin embargo él lo adora y reza a Satanás. Entonces en mis cartas me están configurando que él hace ciencias ocultistas. Le gustan las artes ocultas. Es ocultista. Créanme. Créanme. Es ocultista. Le gusta la magia. Eso es lo que hacen en el Vaticano. En el Vaticano hacen la magia con puros demonios. Y es la magia negra más poderosa que ustedes pueden encontrar. La hace el Vaticano. Allá en el templo. Allá en Roma. Bueno. La muerte acompaña al Papa. Porque él está engañando a la gente. Se la está llevando al infierno. Aquí está la cara del diablo también. Eso es lo que lo acompaña. La corrupción. La corrupción. Riqueza. Miren. Porque la iglesia católica es rica. Millonaria. Multimillonaria. Y la corrupción. Que hay en esa iglesia. Apesta. Y ya está saliendo para afuera el mal olor que tiene. Esta es. Una vez más. El gate. Estrella gitana. Para ustedes. Y para el mundo. Y mis espíritus han hablado hoy conmigo. Y el oráculo va para. El Papa Francisco. Es luferino. Y es el falso profeta. Lo profetiza. Lo dice. El oráculo de gate. Estrella gitana. Esta es. Estrella gitana. Para ustedes. Y para el mundo. Muchas gracias. Yo. Yo. Yo tiré las cartas. Yo no las busqué. Ustedes mismas las están leyendo conmigo. Ustedes miran que así es. Y cómo sale el. El mago en el mismo medio. Porque él es un mago brujo. Satánico. El falso profeta. El falso profeta. Francisco el Papa. No se olviden de suscribirse. Y darme like. Muchísimas gracias. Esta es. Una vez más. El gate. Estrella gitana. Para ustedes. Y para el mundo.